Estamos de regreso en TN Todo Noticias. Usted está a punto de emprender viaje hacia el sur de Guatemala, de la ciudad de Guatemala hacia el sur, o del sur hacia la ciudad de Guatemala. El peaje y todo este sector de la autopista Palinescuintla es un punto clave. Nuestro equipo ya se encuentra allí. Ahí está el periodista Alfredo Mendoza, que nos tiene todo el reporte de cómo está la situación hoy martes. Es martes santo, 8 de la mañana con 48 minutos. Nos enlazamos con el periodista Mendoza, Alfredo. Muy buenos días. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para ustedes que siguen sintonía de este noticiero. En efecto, nos encontramos ubicados en autopista rumbo a Palinescuintla. Y es que precisamente vemos cómo se desarrolla la actividad en las garitas del peaje a esta hora de la mañana. Sí son más personas, sí es más afluencia la que podemos notar, debido a que muchas personas ya se dirigen hacia la costa sur. Voy a aprovechar para entrevistar a alguna persona de acá para que nos pueda platicar un poco al respecto. Hoy, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Van de descanso? ¿Van a vacacionar? Sí, a vacacionar a... A un turicentro costalita. Muchas gracias, muy amable. Y es que, pues, muchas personas se dirigen a diversos turicentros y notamos, pues, bastante presencia vehicular. Sin embargo, todavía no hay bastante aglomeración, como se acostumbra, pues, un miércoles santo, un jueves santo. Señor, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Hacia dónde se dirigen? Nosotros vamos a Monterrey. Muy bien, a vacacionar, imagino. Vamos ahí a vacacionar. Muy bien, aprovechando este azueto, estas personas se dirigen a Monterrico. Y es que así, pues, ya se están enfilando varios vehículos para, pues, gozar de este azueto de Semana Santa. Nos encontramos ubicados justo en las garitas del peaje. Es la información que tengo hasta el momento, compañeros. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Seguiremos informando también, pues, cómo se desarrolla la actividad en este lugar. En, pues, reportes posteriores que les estaremos, pues, desde luego, pues, compartiendo con todo el gusto. Regreso con ustedes a ser principal. Buenos días.